... Bienvenido, comenzamos con una de Campeones Retro. Hoy teníamos previsto compartir karting y vamos a compartir karting de diferentes décadas, pero también queremos hablar de la estadística del TC. 16 veces se ha dado el 1 o 2 para... no, 15 veces, perdón, para nuestra ciudad en el turismo carretera. 15 pilotos han logrado victorias, en este caso 109 triunfos con el doble triunfo y doble 1 o 2 de Valentina Aguirre con Agustín Canapiro el domingo y Niki Trosset con Valentina Aguirre el sábado que llegaba la victoria para Niki. Y en el final vamos a compartir una nota, una charla que una vez realizamos con Pedro Dobronich que nos ha dejado lamentablemente el domingo pasado. Pedro Dobronich estuvo vinculado a diferentes equipos de competición, a diferentes pilotos, fundamentalmente del automovilismo zonal o también de las caderas de GPA, los grandes premios colaborando con el auxilio en las competencias de Arrecifes. Lo queremos recordar a Pedro en este encuentro y obviamente saludar a su familia, enviarles un abrazo grande. Está presentado, así comenzamos nuevamente, cuna de Campeones Retro. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar. 1997, KartynSomex, en este caso, corría en Tigre Martín Ferrari, que terminaba séptimo en esa competencia. Vamos a compartirlo. Kartin Zómex, bueno, allí vemos a Torniqueta Mendoza, vemos a Oscar Ferrari, el ex piloto de Rally, Fórmula 2, TCC Sonal, Fórmula Renault, Oscar Ferrari. Bueno, tiempo que Martín Ferrari era un jovencito, allá por fin en la década del 90, y competían el Kartin Zómex, también lo hizo en otras categorías, allí está Oscar Ferrari, ya no en los tiempos de piloto, sino en los tiempos de papá de piloto. Allí está también Antonino Fiorante, en la imagen, allí está con el buzo verde Martín Ferrari, que desde el Kartin llegó a la Fórmula Renault, y luego a otras categorías como el Turismo Nacional, el TC 2000, el Top Ray, el TC Pista, bueno, a excepción del TC, estuvo en todas las categorías Martín Ferrari, arrancó circuitos de tierra compactada, y luego los tiempos del Kartin Zómex, allí también ha estado Antonio Ferante, Daniel Aguirre, José Luis Martínez, Jaime Nondedeu, Manacero Alberti, bueno, alguno más quizá que me estoy olvidando en este momento, fueron partes del Kartin Zómex desde nuestra ciudad. Se recuerda al Kartin Zómex, el programa que hacía Villamil, a los equipos que te graban esta categoría, Kerner, bueno, el recuerdo para el Kartin Zómex, y en este caso los Kartin Verde, le estamos viendo el Circuso Verde también, de Martín Ferrari, y dejamos algo de sonido, ¿no? El sonido que emitían estos Kartin categoría Zómex, insisto, década del 90, 98, 99, fines de esa década. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video de 1964. Época de prototipos. Aquí quiero recordar, Carlos Pairetti, año 68, con Chevrolet, Carlos Marinkovic y Chevrolet también, en Córdoba, Carlos Pairetti y Carlos Marinkovic en Buenos Aires, y Carlos Marinkovic, Carlos Pairetti en Rafaela. Esto ya es en el 71, Pairetti con Ford y Palma con Torino, la vuelta de Uges en el triángulo chico, Luis Di Palma y Carlos Marinkovic, orden inverso, como se veía, las 500 millas Mercedes en Chivilcoy, José Luis Di Palma y Marcos Di Palma en Rafaela, homenaje a su papá. Norberto Fontana, Patricio Di Palma, 2006, en Paraná, Norberto con la 2, el pacto con este Torino del turismo de carretera. Luego en el 2006, José Luis Di Palma ganó el 9 de julio con 2, y el segundo puesto fue para Julio Catarán Magni, 1-2 a Bacifeño. 2012, Norberto Fontana con este Torino y Agustín Canapino con Chevrolet. Estamos repasando las 15 oportunidades en las cuales hizo el 1-2 desde Lovalvo, Julio Pérez, hasta el fin de semana que marca el cierre de este bloque. Josito Di Palma, Torino, Agustín Canapino, Chevrolet, 2017, en Comodoro, Rivadavia. Así estamos avanzando con los 1-2 de nuestra ciudad y diferentes referentes. 2018, Juan Tomás, Catarán Magni, Ford, Valentín Aguirre, Chevrolet. Catarán Magni como invitado del Pato Silva se convierte en el ganador más joven con 18 años, y Valentín Aguirre que termina segundo con ese auto al invitado de Guillermo Ortelli en los 1.000 kilómetros de Buenos Aires para el TC 2018. Y ya tenemos que ir buscando el final. Nicolás Trosset, Valentín Aguirre, el sábado, ambos con 2 en San Nicolás, y el domingo, Valentín Aguirre 2, Agustín Canapino, Chevrolet, también San Nicolás, y así completamos 15 oportunidades en las cuales Arrecifes obtuvo el 1-2 en el turismo de carretera, historia pura, historia grande, que estamos repasando en nuestro encuentro. Bueno, algunas postales retro, pero no tan retro, no tan lejana, de Nicolás Trosset, de Agustín Canapino, de Valentín Aguirre, que se han destacado el fin de semana más. Y Nicolás Trosset, por subirse al Torino. Nicolás Trosset, por subirse al Torino. Nici corrió con 2 en el turismo de carretera, corrió con Torino. Bueno, así está Valentín Aguirre y Gastón. Gastón, gobierno de la década del 90 en el TC. Hoy disfruta como padre, el gran presente de Valentín. Valentín debutó como invitado de Arduz. Allí está el abrazo con su abuela, el abrazo con su abuela por parte de Valentín Aguirre, una familia muy vinculada al automovilismo, que lo vive con mucha pasión. Fíjese, Niki Trosset, quien fuera el masajista del ex presidente Carlos Menem, en una edición de los 1.000 kilómetros del turismo de carretera, asistiendo a Niki Trosset. Esta imagen la puse por Niki, claro. Cacho Trosset, su abuelo, Fausillo de Carlos Pagretti, en la época de la reproducción de combustible, como vemos allí. Y allí están Norberto con Clary y Niki con Nancy, es decir, la familia. Cuando fueron campeones, Niki en Fórmula Renault y Norberto en el TC 2000, la fiesta anual del automóvil argentino. Agustín Canapino, 2011, con el 1, como se observa en la Chevy, después de su primer campeonato, los 4 que tiene en el TC, el campeón más joven, con 20 años. Esto es una pintura muy linda de Silvia Sala. Decía que era en la zona del Abelisco, en la 9 de julio, esa caravana que se hizo, una por los 80 años del TC y la otra por los 200 años por el Bicentenario. Niki Trosset a punto de subirse un torino. Arriba en el techo dice N Fontana. Niki fue invitado de su tío en una competencia con pilotos invitados. Esto fue los 500 kilómetros de Olavarría. Previo a las dos ediciones de 1.000 kilómetros de Buenos Aires, bueno, Niki fue invitado de Norberto Fontana, de su tío. Allí está a punto de subirse al auto. Un repaso, Niki corrió con Norberto como invitado en el TC de Maura con una Chevy, corrió en TC pista con Chevy, en el retorno al TC pista lo hizo con Torino, en el TC corrió con 2, con Torino y ahora con 2 de vuelta. Facundo Arduzzo era piloto de 2, allá por el 2016, y Valentín Aguirre era su piloto invitado. El debut de Valentín fue como invitado de Arduzzo, con 2, del equipo JP, que Aguirre integra naturalmente, así Niki se observa muy serio a su tío, a su referente, a Norberto Fontana, arriba del Torino. Aguirre, Arduzzo, dice la 2, allí está Valentín con el casco, el Hanks, para subirse en la barriga a la 2 de Arduzzo, fue su invitado. Después hizo pollo con Nortelli como invitado y bueno, ya llegó la etapa de ser piloto titular y ya tiene 3 triunfos Aguirre en el turismo de Cabotera. Las banderas que llevan a Agustín Canapino como referente, como ídolo, un Niki Troce más jovencito que la actualidad, con 2, sin haber arrancado en la categoría, bueno, con diferentes Chevy y con 2 en el TC Chevy y en TC Pista. Agustín Canapino es quien está allí sentado asistiendo a su amigo, a su vecino, a su compañero, a Niki Troce que era nuevo en la categoría. Estamos cerrando con una imagen de Jorge Aguirre, el abuelo de Valentín, primera generación de 3 que tienen los Aguirre en el turismo de Cabotera, así cerramos este repaso. Linda, única estadística de Ardo Cifres en el TC sin el automovilismo. Vaya muy es por la camisaría de parte nuestra y alguna atención más allá de la compra. El cierre de muy es por la camisaría de este bloque. Y recuerde que el frío se combate mejor con prendas de muy es por la camisaría. Ricardo Gutiérrez, 937. Bouvier Distribuciones, 1540113, Frascheri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, Nueve de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura. Bouvier Distribuciones, 1540113. Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile. Consultanos por cero kilómetro, amplia financiación directo de fábrica. Bien usados, aprovechá la promo mensual, variedad de marcas y modelos. Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias. Tapas Aveger, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Aveger, dos generaciones de servicios. T y T librerías, Avenida Belgrano y Santiago H. Pérez. Frente a la escuela número 2. Fotocopias con sistema de conectividad. Trae tu CD e imprimimos tu texto. Liña completa en artículos de librerías. Para el colegio y tu empresa. T y T librerías. Frente a la escuela número 2. M. Petri Náutica Arrecifes. Servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI. Agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M. Petri, Arrecifes, Ramallo. Tengo un musical del karting Zomex 1998 e imágenes de Varadero. Imágenes del Zomex en pista. Imagino que son del colega Eduardo Greco de Motorespor. Estas imágenes que muchos pilotos, muchos de ustedes que me están viendo, me han acercado a imágenes hace mucho tiempo. Las hemos digitalizado en colaboración, en la colaboración, en compañía de Jorge Viraltela. Los VHS, los KC y los digitaliza. La única forma que tenemos para poder compartir las imágenes. Y hoy estamos compartiendo karting aquí en nuestro encuentro de cuna de campeones retro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El deporte de motora es un deporte, una tradición que se hereda, hay familias con varios integrantes, ¿no? Bueno, Ezequiel Alvarez ganaba en karting, fue campeón, Ezequiel Alvarez de karting, corrió también en Fórmula Menor Argentina, dos carreras. Su papá, el Flaco Alvarez, corrió, ya desaparecido, en el TC del 40 como piloto, además fue acompañante. El Flaco Alvarez, pero el abuelo de Ezequiel, en este caso por parte de la mamá, Erico Macio, corrió en karting. Y bueno, y el tío, Corquito Macio, corrió en moto, ahí nomás estoy nombrando que Ezequiel Alvarez tuvo tres integrantes de la familia, por un lado, por otro, este lado familiar, que alguna vez fueron protagonistas del deporte de motor. Recordamos una carrera de 1992, el 24 de mayo del 92, ese día debutaba en la Fórmula Menor Argentina Norberto Fontana, que había sido campeón de karting, ganó el karting de nuestra zona. Bueno, temporada 92, mientras Norberto debutaba en la Fórmula Menor, en Ramallo ganaba Ezequiel Alvarez. Imágenes que han tenido el trabajo, la afirmación de Daniel García y relatos de Vicente Cabarco, que hacía acelerando a fondo en aquel momento. Se hace, está por largar esta gran final, categoría infantil, primera fila. Juan Manuel Pardo, Ezequiel Alvarez, largaron, largaron. Ezequiel Alvarez, vamos a ver si puede tomar la punta. Ahí está Ezequiel Alvarez, Ezequiel Alvarez liderando esta gran final. El que está liderando el campeonato. Vamos a ver qué es lo que acontece a través de las ocho giros, la gran fila india. Ahí está la máquina totalmente azul, recopilando posiciones. Vamos a ver qué es lo que acontece ahora, saliendo de los nistos, la gran fila india de esta categoría escuela. De aquí van saliendo los pilotos de las categorías mayores del kartini, por supuesto. Luego, a continuar con las categorías nacionales e internacionales. Ahí está Ezequiel Alvarez, el piloto de Recife, liderando esta gran final. Va a cumplir su primer giro y vamos a hacer un conteo de todas las máquinas. Ahí está Ezequiel Alvarez, viene Leonardo de Simone, tercero Mauricio Muñoz, cuarto en la máquina número 3 de Sergio Castellini. Y vamos a buscar una vez más a los punteros. Ahí está Ezequiel Alvarez, marcando el camino de esta gran final a ocho giros de la categoría infantil. Ahí está Ezequiel Alvarez, gran disputa por la segunda posición ahí en la trepada. Donde según como se doblen los mixtos, ahí tienen la gran velocidad, que se pueden cambiar las posiciones. Mientras Ezequiel Alvarez se empieza a escapar, cometiéndolos ahí sin cometer errores. Dando el radio de esquina ideal a Ezequiel Alvarez. Viene Leonardo de Simone, ahora tercero es Mauricio Muñoz. Cuarto, la máquina de Juan Manuel Pardo. Vamos a ir una vez más a buscar al puntero de esta gran final, Ezequiel Alvarez. Ahí está en pleno mixto, saliendo los mixtos, entrando en la trepada. Haciendo los radios de giro ideal al piloto Recife, que está liderando el campeonato. Y gran disputa por la tercera posición ahí en un pasaje. Ahí vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Creo que es la máquina número uno de Juan Manuel Pardo, que ya está tercero. Vamos a confirmarlo por nuestro control. Cuando pase por aquí su padre Ezequiel, haciéndole lo que hay. Tranquilo, Ezequiel, ahí está. Ezequiel Alvarez que se perfila a ser el ganador de esta gran final. Ahí está segundo de Simone, tercero Pardo. Cuarto, Muñoz. Quinto, Sergio Castellini. Ahí está, pasa sexto, Carlitos Romanal. Y vamos a buscar, ahí está Ezequiel Alvarez saliendo de los mixtos. Entrando en la trepada. Gran luz, gran diferencia. Le ha sacado al segundo, tercero y cuarto. Luego otro pelotón. Viene quinto, sexto y séptimo. Ahí otra vez una lucha por la cuarta posición. Ahí está. Gran lucha por la tercera. Entre tercero y cuarto. Mientras Ezequiel Alvarez, una vez más, va a cumplir un nuevo giro al líder del campeonato. Y que se quiere llevar aquí en el circuito de Eduardo también. Está máximo del podio. Secundado por Decimone. Tercero, Muñoz. También ahí pasa Sergio Castellini. Pasa el once de Néstor Guiri. Vamos a buscar al líder de esta gran final. Ezequiel Alvarez, piloto de Recife. De la cuna de campeones. Que hoy Recife se enorgullece con el debut de Roberto Fontana, la categoría Renault. Ahí está. En novena posición. El viernes, décimo segundo. El sábado en clasificación, décimo cuarto. Y hoy, valiosa novena posición. En Río Cuarto. Y aquí hay un nuevo giro para Ezequiel. Ezequiel Alvarez, piloto de Recife. Cuna de campeones. Ahí está. Segundo, Leonardo Decimone. Y vamos a buscar al tercero. Ahí está. El tercero. Ahí está el tercero. Y cuarto. Cuarto, Carlito Robana. El que busca el podio. El piloto de Recife, que también quiere estar en el podio. Ahí está Ezequiel Alvarez. Está liderando esta gran final. Y Carlito Robana, que busca la tercera posición. Gran lucha ahí. Está cuarto. Primer y cuarto, piloto de Recife. Vamos a buscar. Ahí están en el Curbón. Se quedó una máquina ahí. No alcanzamos a divisar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ezequiel Alvarez viene a cumplir un nuevo giro. Dos últimas vueltas. Ya hicieron seis. Ahí está. Viene el segundo. Leonardo Decimone. Gran lucha. Vamos a esperar el tercero. A ver quién es. El tercero. Ahí está. Sergio Castellini. Cuarto. Viene el cuarto. Que es Juan Manuel Pardo. Y esperamos el quinto. El quedado fue Carlito Robana. Esperamos el quinto. Ahí está. Javier Morales. También Carlito Robana. El sexto. Séptimo. El doce. De Mauricio Muñoz. Y vamos a buscar a Ezequiel Álvarez. Que ya va a entrar en la recta principal. Para entrar en el último giro. Va a entrar en el último giro. Cuando pase por nuestro control. Ahí viene Ezequiel Álvarez. Los últimos 680 metros. Última vuelta para Ezequiel. El líder del campeonato. Y es que se quiere alejar. Ahí pasa también Leonardo Decimone. Y vamos a ir recorriendo con Ezequiel Álvarez. El piloto de Rocife. Que hoy a Rocife se llena de corona. De gloria. Ahí está. Se nos orgullece Rocife. Ahí están las categorías nacionales. Y en el caso de hoy. De un debut de la flechita Fontana. Que nació en el karting. Y aquí está Ezequiel Álvarez. Con la recta puesta. Ahí lo vemos. Ahí está. Va descendiendo ahí. Curvón del fondo. Recta principal. Va a ir los últimos metros. Vemos bandera cuadro en alto. Último metro. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Ganó. 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 Es Ezequiel Álvarez de Rocife. Segundo Leonardo Decimone. Vamos a esperar al tercero. Vamos a ver quién es el tercero. Es la máquina número once. De Néstor Didi. Cuarto. Con Manuel Pardo. Y esperamos el quinto. No sabemos si hay uno perdió una vuelta. Esperamos el quinto. Con el pasaje para el recibón de la cuadro. Gran lucha ahí. Pardo. Ahí está. El doce. De Mauricio Muñoz. Y Carlitos Rabanal. Álvarez. Una vez más sigue liderando el campeonato. Y a Rocife. Se ceba. Toda la gloria en el día de hoy. Aquí el infantil. Es Ezequiel Álvarez. Todos. Que veamos, Tenec. Cálper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el inicio hasta el momento de la entrega, gana tiempo y comodidad con E-Toyota. E-Toyota, subite sin salir de casa. Mandrile Aguirre presenta la última tecnología de innovación en maquinales agrícolas, tractores Landini Basali, 6 cilindros, motores Iveco FPT, potencia de 130 a 190 HP, curvo intercooler, transmisión 36 marchas con reversor, toma de fuerza, accionamiento eléctrico hidráulico, enganche de 3 puntos categoría 3, nueva cabina Master Class, amplio stock de repuestos. Y la nueva cosechadora Basali B760, motores caña de 435 HP y 35 pies de corte, capacidad de tolva 10.100 litros. Mandrile Aguirre Maquinarias. La Espida de Oro, empresa familiar desde 1963, reconocida por la comunidad local y el turismo, ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas, masas, tortas y el pan de todos los días. La Espida de Oro, Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968. Arrecife, repuestos, autopartes, lubricantes, frenos, suspensión y dirección, baterías, distribución. Nos especializamos en Peugeot, Citroën y Chevrolet, pero atendemos todas las marcas. También, consultanos por motores usados con garantía. Arrecife, repuestos, atención por pedidos y consultas exclusivamente al 2478468817. De paragolpe a paragolpe, lo que necesites para tu auto. Arrecife, repuestos. Algo más retro todavía, diario, diario El Norte, diario El Norte de la ciudad de Salto. Fecha 27 de mayo de 1964, con Arriden Cartil, el abuelo de Ocequiel Albrecht, como dije hoy, Macio. Bueno y otra gente conocida de la zona, que estoy viendo en este caso, ¿no? El título, Fernando Fabergioti ganó en gran forma la prueba de karting. Bueno, vamos a recordar esta competencia de karting que organizaba el motoclub Salto. Ya en aquellos tiempos, Salto era referencia de karting por sus cuatro circuitos de tierra, con varios pilotos que luego se animaron al automovilismo, como Fabergioti, por ejemplo, y un arrecifeño aquí como Macio. Vamos a repasar esta clasificación y tenemos también, bueno, una foto para acompañar el comentario, los números del diario El Norte de Salto, mayo de 1964. Bueno, y leemos El Día del Norte de mayo de 1964. La primera serie de karting por Arriden Socorvich de Pergamino, seguido por Hugo Garabano de Salto, Miguel Marbeck de Chacabuco. Luego Julio Acuña de Pergamino, Julio Jacqueline de Pergamino, y Rogelio Perdone de Chacabuco. La segunda serie para Fernando Fabergioti de Salto, seguido por Juan José García de Pergamino, Lobet de San Pedro, Hugo Miñaco, desaparecido, piloto de Ramallo, y así es Rimoli de Salto. Tercera serie para Miguel Mayale de Salto, segundo Héctor Macio de Nuestra Ciudad, Perico Macio, tercero Héctor Primavera de Zárate, cuarto Heriberto Rampoldi de Chacabuco. Luego Hugo Mersin Nortal, que fue piloto de Tecesonal, piloto de Salto, Carlos Fravet de Zárate, y Norberto Ruberte de Zárate. El repechaje para Carlos Fravet, seguido por Hugo Miñaco. La final ganó Fernando Fabergioti, segundo Horacio Corduis, tercero José García, cuarto Héctor Macio, Perico Macio, tío abuelo de Niki Trosset, abuelo de Zekir Álvarez, el papá de Jorjito Macio, claro, gran piloto de motociclismo. Quinto era Lobet, sexto Miguel Marbec, séptimo, octo Primavera, octavo Hugo Miñaco, noveno Carlos Fravet, décimo Hugo Garabano y undécimo Miguel Mayale. La imagen así del karting, fíjese cómo eran los karting, los circuitos en esos tiempos, décadas del 60, año 64. Dice el título, Fernando Fabergioti ganó en gran forma la prueba de karting. Lucida y ante una buena cantidad de público, se realizó el domingo la prueba de karting organizada por el motoclub salto. La competencia dio lugar a escasas emociones, imponiéndose finalmente nuestro representante, Fernando Fabergioti, que en una estupenda carrera quebró a excelentes valores del karting de la zona. Los resultados registrados fueron los siguientes, y bueno, ya conté los resultados con victorias de Cordich en la primera serie, Fabergioti que ganaba la segunda, Mayale que ganaba la tercera, el repellaje para Farvet y la final para Fernando Fabergioti, el cuarto lugar para Héctor Macio, para Perico Macio, en otra ciudad, el repaso así del diario El Norte. Estamos hablando, tiene fecha, de este diario de Salto, del 27 de mayo de 1964. Cuatro días después que salió este diario, Luis Di Palma ganaba la Vuelta a Recife y se convertiría por más de 50 años, hasta que ganó Cataral Magni, en el ganador más joven del turismo de carretera, con 19 años. Luis había pasado por este karting, el karting de esta zona, en circuitos como el de los de Salto, que estamos haciendo mención. Bueno, como dije antes, ¿no? Es una pasión, una tradición que se hereda el karting, Ezequiel Albrecht ha sido campeón de karting, su abuelo fue piloto de karting, Perico Macio, ya parecía bien clasificado, y bueno, quise nombrar a mucha gente conocida como Fabergioti, o como Gummer, sí, Nortal también, en este bloque, en este repaso que estamos realizando. Tengo más papel, pero más acá en el tiempo, ¿no? 1999, 6 de octubre, los chicos primeros, top deportivo. Bah, tiene que ver con muchos de los pilotos que estamos nombrando, ¿no? Antonio Fierante ganó en la división pro de la SOMEX, Juan Dario López ganó en la junior zonal, Juan Cruz Álvarez ganó en la ciudad junior, Martín Fernández se consagró campeón de la división junior en la SOMEX, y Nacho Dario López ganó en pre-junior en karting zonal. Algunos llegaron a correr a nivel mundial o a nivel nacional, algunos han ganado algún campeonato a nivel nacional, dentro del karting a todos les fue muy bien, y bueno, a ver si es una karting inagotable, hoy ya, después de estos pilotos, surgieron otros nombres que hoy están en el autodonismo argentino, Agustín Canapino, Joacito Di Palma, Niki Troce, Valentina Aguirre, y ya hay otra camada de pilotos que viene avanzando, bueno, permanentemente, desde esta revista top deportiva hace 20 años, 21 años, permanentemente surgen desde esta cantera una gran cantidad de valores. M. Petri Náutica Recifes, servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI, agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M. Petri, Arrecifes, Ramallo. TOTNET es el servicio de Internet de la Cooperativa Eléctrica Integral de TOD. Con la llegada de la fibra óptica, TOD y Arrecifes están entre las primeras ciudades del país en recibir un servicio de estas características, logrando llegar con fibra óptica al hogar, ofreciendo un servicio con tecnología de última generación, disponibilidad permanente de la velocidad contratada, descargas simultáneas a alta velocidad, películas y juegos online sin cortes, confiabilidad y servicio permanente. Con TOD.NET podés tener mejores precios y mayor velocidad. Comunicate ahora y pasate a la fibra óptica. Podés elegir 20 megas, 50 megas, 100 megas. Somos TOD.NET, la mayor velocidad de Internet en Arrecifes. Ahora en Arrecifes, óptica LED, de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo, anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos, óptica LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores, en Ruta 51 y Chile, consultanos por cero kilómetro, amplia financiación directo de fábrica, y en usados, aprovecha la promo mensual, variedad de marcas y modelos, Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias. Tapas AVEJER, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios, adecuados a las necesidades del momento, soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas AVEJER, dos generaciones de servicios. T y T librerías, Avenida Belgrano y Santiago H. Pérez, frente a la escuela número 2, fotocopias con sistema de conectividad, trae tu CD e imprimimos tu texto. Liña completa en artículos de librerías, para el colegio y tu empresa. T y T librerías, frente a la escuela número 2. Bueno, vamos a compartir una charla que manteníamos con Pedro Dobronich, que nos ha dejado el último fin de semana. Pedro estuvo vinculado a Antonio Ardozela, a Cartucho González, a los Kelly, a la gente de GPA, bueno, colaborando en su taller con ellos, o también como auxilio en las carreras de GPA en nuestra ciudad, y con los autos de GPA de Arrecife, que han hecho los grandes premios históricos. Hemos compartido recuerdo más de una cena con amigos allí, la peña que él tenía, su grupo, sus amigos con diferentes anécdotas y comentarios de aquellos tiempos lindos del automovilismo deportivo, y la actualidad en la década del 2000, cuando hacíamos la nota, era atender los autos de GPA. El abrazo reitero a la familia de Pedro Dobronich, y quiero recordar a este buen ser humano, gran persona, y apasionado de los fierros, entre otras pasiones que tuvo, entre otras presencias destacadas que tuvo en la ciudad, también tuvo presencia con el deporte motor, y lo recordaba en esa charla que mantuvimos, con Vilche Bamonte como camarógrafo e iluminador, recuerdo una linda noche, lo compartimos, lo recordamos a Pedro aquí, en cuna de Campeones Retro. Pedro, un gusto estar acá, que siguen el tema de los asados, las reuniones, como era antiguamente el automovilismo, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Sí, estamos acá, siempre nos reunimos, ahora los miércoles nos reunimos con los amigos, para comentar algo del automovilismo, y de lo que está pasando en la actualidad también, habíamos estado bastante alejados, pero ahora gracias a Dios, nos hemos vuelto a juntarnos entre unos cuantos amigos, y estamos disfrutando los días miércoles la cena. Nuevamente autos de competición acá, ¿no? Cartucho, Kelly. Sí, Cartucho, Kelly, y estos muchachos del estándar, también hemos trabajado con el auto de... ¿Cómo es? Litardo. De Litardo, y de... y de Subirá. ¿Y también? Sí, también. El gran premio histórico. El gran premio histórico. Y... estamos trabajando también con el auto de Kelly, vamos a ver ahora, para la próxima carrera, cómo anda, está andando bastante bien, así que vamos a ver los resultados. Bueno, ya habías andado hace mucho tiempo con el automovilismo sonar, ¿qué recordás de aquella época? ¿Cómo fue aquel momento? Bueno, sí, yo estuve en la década del 80, en esa época, en la época que corrían los... ¿cómo le decíamos vosotros? Chicos malos. ¿Por qué? Sí, porque era brava la categoría en esa época. En esa época estaba Bienchini, los hermanos Bienchini, estaba... porque yo trabajaba con Rosel, Valdillú, estaba Damonte, De Salto, había varios, varios muchachos que aceleraban lindos. Milcha Damonte, que no corría, pero iban a Autaca de Hecho, y está acá presente, ¿no? Ah, sí, Milcha Damonte en esa época no me daba mucha bolilla, porque como siempre les ganábamos, entonces siempre nos miraba de costado. ¿Recordás alguna carrera, más que otra, algún hecho puntual, alguna anécdota, algo que se ha quedado grabado de aquel momento, de aquella época? Sí, me acuerdo que una carrera, Rosel, había quedado último, entonces tenía que largar por afuera, entonces, a mí al lado mío me pregunta, ¿qué hago? ¿Encarro por afuera? Sí, encarro por afuera, le digo, ¿qué va a hacer? Está perdido por perdido. Y cuando llegó la curva del fondo, había agarrado la punta, pero cuando estaba volviendo en la curva, donde estaban ahí las cloacas, hizo como 20 trompos y nomás quedó. Así ahí se le terminó la carrera, pero por lo menos, largando último, había llegado primero a la primera curva. ¿En tu caso siempre de abajo o alguna vez te tocó estar arriba del auto, Pedro? No, siempre abajo, arriba del auto, nunca. He hecho algunas pruebas de clasificación, pero correr no corrí nunca. hincha de Chevrolet, hombre, ¿no? Gracias a Dios, sí, sufriendo. Bueno, gracias por estos minutos y por la amistad de siempre y espero que se sigan reuniendo, como ahora, que creo que es lo lindo también del automovilismo, estas reuniones, esta amistad de por medio, ¿no? Sí, sí, espero que vos sigas viniendo acá compartir con nosotros también estas comidas, que para mí es muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Compartimos la estadística del TC con las dobles victorias de Niki Trosset y Valentina Aguirre del fin de semana y bueno, y toda la historia única e inigualable de Arrecifes. Hemos compartido bastante cartas, imágenes de la década del 90 con varios pilotos de Arrecifes que muchos de ellos han llegado a destacar a nivel nacional o por qué no internacional como por ejemplo Juan Cruz Alvarez a quien vimos hoy en alguno de nuestros bloques de cuna de campeones retro. La imagen de fondo, el amigo Walter Cartucho González en los tiempos que se colocó al buso antinflama para competir en el TC 4000 y junto a él Pedro Dobronich. Es uno de los pilotos con los que colaboró Pedro Dobronich en el automovilismo zonal en los 80 o en los 90 que ya antes también y el recuerdo para Pedro Dobronich que nos dejó el domingo pasado nuevamente reitero el abrazo y el saludo a su familia y el recuerdo con esa foto un momento lindo del automovilismo como fue el TC 4000 cuando corría Cartucho González que le agradezco la imagen y también el recuerdo con esa foto para Pedro Dobronich a quien hemos recordado en este caso con una nota una charla que una vez mantuvimos en su taller donde era el taller de Blachowski anteriormente allí en la calle Santiago H. Pérez frente a la plaza antes de mudarse a su propio taller en la avenida Belgrano Pedro Dobronich bueno así tardamos nuestro programa hoy el recuerdo para Pedro imágenes de karting también la estadística del TC nos despedimos tardamos así cuna de campeones retro ¡Gracias! ¡Gracias! We are the champions my friends and we keep our fighting till the end we are the champions we are the champions no time to lose because we are the champions because we are the champions of the world we are the champions my friends and we'll keep our fighting till the end we are the champions we are the champions no time to lose because we are the champions of the world no time to lose because we are the champions of the world no time to lose no time to lose no time to lose no time to lose Gracias por ver el video.